Hasta la fecha entonces, pudiera decir como balance sobre este tema del tráfico de billetes, el nuevo cono monetario que ha causado el desabastecimiento y el malestar en nuestra población, se han realizado 78 acciones en todo el país, en las cuales se han incautado un poco más de 1.311 millones de bolívares. Repito, 78 acciones en todo el país para combatir el tráfico de billetes del nuevo cono monetario, que ha causado desabastecimiento de los mismos, en las cuales se han incautado un poco más de 1.311 millones de bolívares. Ahora bien, nosotros estamos solicitando al presidente del Banco Central de Venezuela, licenciado José Javier Morales, la apertura de una cuenta corriente, donde se ha depositado este dinero en efectivo, que se encuentra a la orden del Ministerio Público, en virtud de la encantación realizada en diversos lugares de Venezuela, por organismos policiales y militares. ¿Qué queremos con esto? La reinserción del flujo monetario de dicha suma, y contribuir obviamente al fortalecimiento de nuestra moneda. Una vez que se concluyan las investigaciones de este dinero incautado, cuyo origen se haya comprobado ilegítimo, este dinero, el Ministerio Público piensa pues entregárselo a la Oficina Nacional del Tesoro, del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Además, hemos instruido a los fiscales superiores a nivel nacional para que trabajen conjuntamente con las zonas de defensa integral, SODI, a los fines que se han reportado los montos incautados a la cuenta abierta, para tal fin en el Banco Venezuela. Como se puede observar, a pesar de estar Venezuela previo a un evento electoral el pasado 15 de octubre y posterior a ello, el Ministerio Público, en esta nueva gestión dinámica, digna, de cara a la gente, de cara a nuestro pueblo, no ha dejado.